Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo MG Cyberster y como dice el título, según la pregunta del artículo noticioso sucesor del TF, bueno, como sabemos este automóvil convertible inglés dejó de producirse hace ya casi 10 años y desde aquel entonces la marca británica que actualmente es filial de Cygmotors, no buscó un sustituto y bueno, y como dice esta otra pregunta, ¿habrá llegado la hora? Bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la compañía británica MG adelanta un futuro modelo deportivo 100% eléctrico de producción su autonomía tendrá como autonomía 800 kilómetros y probablemente va a ver la luz a finales de este mes en el salón del automóvil de Shanghai y bueno, bueno, desde que el fabricante automotriz inglés terminara la producción del TF en el año 1011 MG nos volvió a tener dentro de su línea de productos un descapotable con las características de un biplaza que destacaba por su por su motor central trasero y su tracción también trasera sin embargo, todo puede cambiar para los años siguientes y la mejor prueba de ello se la tiene con las imágenes junto con esta información bueno, como sabemos primero fue Cygmotors, que es la compañía matriz china de la marca MG que fue la encargada de publicar los primeros teasers de este modelo pero ahora ha sido la mismísima Morris Garage quien reveló nuevas fotografías y los primeros detalles oficiales de un modelo prototipo que se está cosiendo a fuego lento en los departamentos diseños de esta marca automotriz británica y que pretende traer de vuelta el concepto roster se habla de un modelo de un modelo convertible de dos puertas llamado MG Cyberser es decir, el sustituto perfecto para el automóvil llamado TF aunque adaptado a las nuevas tendencias automotrices bueno se dice esto ya que la unidad que se tiene acá en pantalla junto con este artículo noticioso es un prototipo totalmente eléctrico que dejó atrás los combustibles fósiles para reinventarse no obstante esta firma automovilística británica asegura que a la hora de diseñar este vehículo incorporó una serie de detalles clásicos del modelo MGV Roster este automóvil presenta un capó alargado unos voladizos más cortos luces con tecnología LED una saga plana con líneas bastante marcadas y el emblema de MG iluminado así como unos pilotos que proyecta la bandera de Reino Unido de donde obviamente es originaria la marca recordemos que MG o sea Morris Garage ha pertenecido a muchas compañías británicas tales como por ejemplo Leyland o Austin entre otras antes de pertenecer a lo que es ahora Sight Motors bueno si bien la primera vez que se supo de este modelo prototipo la marca no desveló ninguna sola característica técnica se ha sabido que su tren motriz totalmente eléctrico vendrá acompañado con una batería de gran capacidad que le va a permitir ofrecer como autonomía 800 kilómetros así mismo este vehículo será capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora desde parado en menos de 3 segundos todo ello con un sistema de conducción autónoma de nivel 3 y tecnología de conectividad 5G bueno por ahora se desconoce que intenciones que intenciones tiene la la marca Morris Garage o MG como quieran decirle con respecto a este prototipo todo hace indicar que se va a transformar en un vehículo de producción para un futuro a medio plazo aunque también se puede quedar con en un simple ejercicio diseño que ha puesto los dientes largos a cualquier persona no obstante dado que en 2024 la esta marca automotriz va a cumplir 100 años de historia será el momento ideal para lanzar al mercado un vehículo deportivo con estas características bueno estas fueron las palabras de Carl Gotham quien es el director de Site Design Avance London cuyas palabras son las que voy a mencionar a continuación el Siderster es una declaración audaz que mira fuertemente hacia el futuro de MG tocando nuestra herencia pero lo más pero más importante aún construyendo nuestra tecnología de punta y diseño avanzado los automóviles deportivos son el alma del ADN de MG y Siderster es un concepto tremendamente emocionante para nosotros bueno hay que recordar que MG fue absorbida en el año 2005 por esta empresa china esta marca que todos que todos se conocí que todos conocen cambió completamente y ahora bajo el mando de la china Cyg Motors todos sus productos se centran en satisfacer la gran demanda de un mercado atraído por los SUV como se dice desde que desapareciera el TF no se ha vuelto a ver ninguna ningún vehículo que de verdad ilusione a los fanáticos aunque eso podría cambiar para los años siguientes y con esto me despido adiós que me fuera chao a la gran demanda de un mercado y el el